La temática que abordamos en el día de hoy es actuación ante emergencia y evacuación y para ello contamos con la presencia de Roberto Cullino, que es el responsable del área de bomberos voluntarios de la Municipalidad de La Jiguera y vamos a desarrollar la actividad en conjunto entre el bombero de La Jiguera y la Secretaría de Trabajo. En principio es una actividad teórica y una práctica en este mismo edificio, más allá de que están convocados aquí personas que realizan sus actividades en la propia Escuela de Enfermería, en el pabellón J y en el pabellón G. Pero la actividad práctica de evacuación la vamos a realizar en este mismo edificio. ¿Cuál es la importancia de fortalecer estas instancias de capacitación, de formación de los trabajadores? Bueno, la importancia es que ante una eventual emergencia, nuestra última herramienta es saber cómo actuar. Si por algún motivo fallaron las medidas preventivas y de protección, nuestro último recurso es saber cómo actuar ante una emergencia para salvaguardar nuestra vida y evitar daños principalmente a la comunidad y también a los bienes, pero principalmente a la comunidad. Y esta es nuestra última herramienta para protegernos ante una contingencia.